Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis, día de híbridos, día de híbridos en TH9, con lo cual me he bajado hasta mi clan cantera, sentencia event, a ver que tal si tenían algo de material y lo tienen, hace que lo tienen. Entonces he dicho, voy a grabar 3 híbridos en TH9 para todos los públicos, para los más experimentados y para los que estén iniciando. Y he encontrado material para ambos. Quiero hacer un análisis de 3 ataques un poquito técnico, un poquito especial, partiendo de dos ataques de mis primeros híbridos, por así decirlo, a un ataque ya híbrido, pues para gente un poquito más entrada en materia. Así que, sin más, bueno, pues deciros que sentencia event ya lleva un registro con 8 victorias seguidas al hilo y que, bueno, pues que lo están haciendo bastante bien. Ya sabéis que es el clan que destinamos para para guerras TH10, TH9s y bueno, pues la verdad es que están funcionando muy bien. 78 victorias ya acumulan, 40 derrotas, ¿vale? Un buen registro ahí tuvieron 3, pero por lo general tienen rachas, alternan rachas positivas con rachas negativas. Así que más. Oye, queréis, tenéis aldeas anti 3, aldeas de copas en TH8, TH9. Quiero iniciar o quiero de bonus extra para el canal haceros como una vez por semana traeros diseños de aldeas TH9, TH10, TH11, TH8. Así que, si tenéis por ahí aldeas que funcionen en guerra anti perfect, aldeas que funcionen para farming TH8, TH9, TH10, TH11, decídmelo en comentarios y a ver si puedo grabarla o os digo cómo hacerme llegar las fotos, ¿vale? Eso.1 en By Mr. Luis, By Mr. Luis, By Mr. Luis, redes sociales, podéis hacerlo llegar o mejor en el correo by.mr.luis.com Darle a pulgarcito si os gusta y aquí van 3 ataques de TH9 de híbridos. No voy a ver si me quito del medio para que no veáis mi careto o no tapar mucho lo que es la imagen y empezamos. Primera aldea que vamos a ver, guerra contra resilience, quedaron 43-33, una guerra bastante cómoda para sentencia event. Aquí he visto dos ataques que me interesan mucho. El primero es... este, ¿no? Es lógicamente los de las defensas. Este que hace David de mini, de clase un 100% Mr. David a David J. Cómo ha mejorado este chico. Fijaros, aquí me ha interesado dos cosas importantes. Una, un aldeante y dos en guerra funciona muy mal. Es decir, es por lo general, lo primero que puedes pensar es que van a hacer un perfect con un híbrido fácil. Con un híbrido fácil, ¿por qué? Pues porque al final, por ejemplo, para este diseño, en el momento que sacas el castillo, como lo ha hecho David, y la reina está con un pequeño Queen Walk. Abajo, un par de venenos. Un veneno, por ejemplo, te va a reventar. Muy bien esa rabia. Pequeño detalle para la sanadora, para que acabe con esos globos y ese dragón. Y tienes un problema importante. Tienes un problema importante porque, ¿veis esas siete Valkirias que lleva? Si hace un buen funeral, que lo está haciendo, con magos, y consigue meter esas Valkirias en el centro, esto es un perfect de calle, donde le pueden sobrar tantas tropas como para atacar otra aldea. Ahí lo veis, el rey entra para adentro, salto ahí en medio, meterá una rabia seguramente, y ahí están todas las tropas rabiadas. Fijaros el daño de esas Valkirias ahí en medio, que encima le echa una sanación. Han acabado con los teslas, han acabado con mucho. La reina abajo limpiando. Pues total, que quedan ya siete, ocho defensas, no mucho más creo. Dos, cuatro, cinco, y las cerditas se lo van a llevar. Fijaros otro detalle, una velocidad a los montapuercos. Los montapuercos parecen rápido, pero a veces necesitamos que sean mucho más veloces. Fijaros todo lo que va a sobrar. El poder de la reina, el poder del rey. Bueno, ahora el poder del rey, pero que no hacía realmente falta para matar a su reina, tal vez. Ha caído la última defensa, aunque falta el espigón, pero realmente que pueda hacer daño. Y a limpiar, a seguir limpiando, ni la rabia, ni el poder de la reina hemos tenido que usar. Moraleja, punto uno. Aldeas anti-2. Para una guerra es fácil de plenear, de verdad. Os aseguro que David no es un tío que sea, lo contó el cariño, porque al final somos muy amigos, el más lumbrera de sentencia Eben. Y ha pleneado una aldea. Así que, enhorabuena a David, majete, ya verás quién atacó por ti. Y eso. Chicos, moraleja importante, por favor hacerme caso. Aldea anti-2 para una guerra, TH9. Pues con un pequeño híbrido, con unas valquirias, llegan al centro y es brutal. Bonitos detalles, el de sacar el castillo y matarlo, mientras el queen wall de la reina abajo. No estaba muy preocupada. La rabia a las sanadoras es importantísima para que sanen más rápido a la reina. Y me ha gustado mucho lo de las cerditas con el hechizo de velocidad. Mejor que un terremoto, mejor que un veneno. No necesitas una velocidad para unas cerditas que si son rápidas, más rápido se han comido 3-4 defensas en muy poquito tiempo. Buen Pertec. Enhorabuena, David. Vamos a por el siguiente. El siguiente es de la misma guerra contra Taco Bell y lo ha hecho David Gimther. David Gimther que ha hecho esta maravilla. Esto sí que es el primer híbrido. Esto lo ha traído para los que estáis iniciándoos en híbridos. Mi primer híbrido en TH9 o en TH8 no os compliquéis. Empezar por abajo. Poco a poco vamos subiendo la dificultad. ¿A qué me refiero? Pues fijaros. El primer híbrido mío sería de este estilo. Vamos a darle a repetición y fijaros el ejército. Voy a darle a pause. Fijaros el ejército. No os compliquéis tanto. Es decir, al principio las cosas hay que ir manejándolas de poco a poco. Y vemos que lleva 2 golen, 15 magos. ¿Qué es lo que va a pretender o qué es lo que va a intentar? Una aldea anti 2, por supuesto. Pues lo que va a hacer es un funnel muy grande con esos 2 golen y 15 magos. Rey y reina, 8-10, bastante bajitos. Va a hacer un funnel y va a intentar llegar lo más adentro posible. Seguramente matar el castillo y más. No sé lo que lleva en el castillo, no me acuerdo ahora mismo. Y luego con 19 cerditas limpiar la periferia o limpiar del resto en sentido de las agujas del reloj. O al contrario, pero digamos que ir haciendo el bajo. Perdón, por el resto de la aldea. Es decir, no os compliquéis. No metáis un globo, 2 valquirias, 3 duendes. Si no, los estáis acostumbrados a usarlo. Y si no habéis pensado y planificado muy bien para que lo lleváis. ¿Vale? Así que al principio no os compliquéis. Y vamos a ver este ataque que fue así. Vamos a ver por dónde empieza. Entiendo que por el lado del castillo. Cuando quieras, David y Majete. Estamos aquí todos expectantes. Dos minutos. Es decir, que es un ataque que va bien. Y ahí está. Rompemos con terremotos para abrir ahí en medio. Para entrar por ahí. Y hay que limpiar. Por ahí los goles van a entrar fácil. Efectivamente. Pero hay que limpiar con magos todo lo que es la zona de atrás. ¿Veis? Para que los reyes, si queréis que entre los reyes, vayan ahí. ¿Vale? Así que ya está haciendo hueco los magos. Sale el castillo. Se van a centrar. Y esos magos van a dar, con una rabia, van a dar cuenta del castillo sin problema. En el castillo llevaba unas valquirias, un maguito. Fijaros que la reina se puede pensar ahora el si entrar o no. No ha limpiado del todo, con lo cual se va a ir por fuera. Pero bueno, en este caso no nos va a ir mal porque irá haciendo porcentaje. Al final se da la vuelta y entra. Muy bien. Muchas gracias, rubia. Con todo el cariño y respeto, por Dios. Bueno, seguimos ahí. El rey ya está dentro. Han entrado los golen. Ha entrado el rey. En fin. La reina al poder. Y empieza con el backhog a las defensas que vienen por ahí atrás. Sanación para los montapuercos. Y va entrando poco a poco, tranquilamente. Aunque se van comiendo esas bombas y los saltos, con la sanación los va curando. Fijaros que al final es un ataque que no le va a ir muy sobrado. Con unas defensas muy bajitas. Pero también tenía el rey al 10 y la reina al 8. Con lo cual realmente tampoco tiene unos reyes superpoderosos como para estar haciendo probaturas. Así que nada. Fijaros que además tenía unas vallestas planas. A lo mejor este era para un aire. Pero bueno. El resultado ha sido bueno. Le sobran 4 o 5. Ahora a limpiar. Selur, por favor. Pasillo 13. Hay que limpiar Taco Bell. Pin, pan, pin, pan. Ahora empezamos aquí. Una arquerita por aquí. Otra arquerita por allá. Y le vamos a dar ya a por 4. Os voy a ahorrar la limpieza. Que poco a poco van a ir limpiando toda la base. Las cerritas. El gole. La reina. Y más, más, más. Ahí está. 100% para David Ginter. Muchísimas gracias David Majete por colaborar con nosotros. Por tu participación. Grandísimo ataque. Ahí estamos viendo un híbrido de los nuevos. Es decir, con reyes bajos. No vamos a complicarnos. Si al final lo que cuenta son los perfect. Así que si hay que hacer un perfect, lo más fácil es hacerlo con 240, con 200 duendes, se hace con 200 duendes. No lo compliquéis en exceso. A no ser que llevéis miles y miles de perfect a vuestras espaldas. ¿Ok? Vale. El siguiente perfect. El último también, digamos que de primer híbrido, por así decirlo. O me ha gustado mucho el ataque de Fernando a la aldea número... Vamos a ver esta, que es una guerra que fue mucho más pareja. La aldea número 11. Binabli. Aquí. De Fernando. Vamos a ver la aldea y la comentamos. ¿Vale? Muy bien. Pues aquí... Le he dado al pausa. Sí. Aquí tenemos la aldea. Vale. Vamos a ver. Tenemos las ballestas al 2. ¿Las veis? Y las tiene planas. Vemos los antiaéreos aquí. Aquí, aquí y aquí y aquí. Y no son antiaéreos que están... Aunque están en cuadro, no son antiaéreos que sean muy poderosos. ¿Vale? Están un poquito bajos. Además, tenemos los sopladores apuntando hacia afuera. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Fernando? Fernando ha visto que por la zona de las... De la una de las dos. ¿Vale? Por aquí, por donde está la reina. Puede sacar al castillo. Se puede cepillar esta antiaérea, esta antiaérea, esta ballesta, este soplador, la reina. Y el castillo va a salir. Con lo cual, ¿qué es lo que pretende hacer? Pues tranquilamente una incursión con dos golem y los magos rompiendo el muro y metiendo sus héroes, digamos que por estas tres minas de aquí, hacia adentro. Y una vez que ha pasado esto, pues tirará con un Lalum, con tres lavas y once globos. Aparte, me ha encantado este ataque porque tiene muchísimos detalles que además vamos a comentar. ¿Vale? Así que luego los comentamos. De momento, vamos a ver el ataque. Yo me quito de en medio para que podáis verlo tranquilamente. Así que, sin más, os lo pongo. Allá va Fernando con los dos golem, efectivamente. Atrae a la reina. La reina empezará a disparar ahí tranquilamente. Y ahí está, limpiando muy bien, haciendo el funnel con muchos magos para que los reyes no se vayan a perder ni derecha ni izquierda. Ahora abrirá el muro. Tiene distraída la torre de magos. Con lo cual, no tendrá ningún problema. Esos magos van a dar cuenta de la reina. Y además, ya está limpio todo el lateral para que los reyes, los héroes, entren sin problema. Ahí va entrando la reina. Va a entrar el rey. Veneno para el dragón y para los globos. Un poquito mal tirado, yo creo. Pero bueno, puede funcionar. Los magos también ayudarán. El rey ya ha gastado el poder. Vamos a ver si cae ese dragón que se está resistiendo y ese globo. La reina es al 20, con lo cual no debería tener ningún problema. Ya han caído los dos antiaéreos. Le ha metido ese salto, lo veis ahí en medio. Para intentar llegar lo más adentro posible. Y ahora yo creo que ya va siendo hora. O ya debería ser hora de ir empezando. El soplador no ha caído. Pero bueno, ahí va. Un lava con cuatro globitos por ahí. Además, está levantando. A ver si nos acostumbramos a tirar el lava primero. Para ir levantando las minas. Los lavas, no los globos. Pero bueno, ahí va levantando. Fijaros que al final, ahora sí, los lavas han levantado todas las trampas. Todos los esqueletitos aéreos. Que se van a estar entretenidos un buen rato. Le ha metido la rabia, a lo mejor, un poquito pronto ahí. Un poquito adelantada para ahora meter esos globos. Y bueno, muy importante en estos ataques. Que todos los lavas terminen rompiendo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque fijaros en el último lava. De momento tenemos ahora mismo dos lavas que están vivos. Y muy poquitas defensas vivas. El soplador que al final ha terminado incomodando un poquito. Pero fijaros que ahora mismo tenemos ahí un lava que ha reventado. Y otro lava que se va a quedar por ahí todos esos lavapos limpiando. Y ese lava que necesitamos que explote sí o sí. Porque si no nos va a meter en un problema. Está tanqueando perfectamente a los tres globitos que quedan. Así que muy bien ahí. Ese lava está siendo el héroe. Es decir, rompen los globos esa torre. Rompen ese Tesla. Y ahora solo queda un Tesla más. Entonces es importante que ese Tesla rompa el lava. Y vais a ver el por qué. Gracias a Dios ha roto. Fijaros todos esos lavapos. Son los que van a hacer la limpieza de ese sector. Si no, esto no había sido un perfecto. Entonces es importante que todos los lavas rompan. Aquí abajo los lavitas han terminado limpiando esta zona. Y el último lava que ha explotado ha limpiado esta zona. Porque los dos globos que quedaban al final. Pues van a limpiar esto de por aquí arriba. Pero si los lava pop no habría caído ninguno. No habría sido un 100%. Una mina de rastreo más que se come. Y 100% para Fernando. Cuidado con los lavas. Muy bien planificado este ataque. En la manera de entrar. En la manera de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha roto? A que le he dado sin querer, ¿no? Aquí sí. Bueno. Le he dado un golpe a la iPad y lo he cerrado. Bueno, aquí lo tenéis. Nos vamos. Muy bien planificado a la hora de entrar. Hacer la incursión de esos reyes. Buscando los dos antiaéreos. Buscando la reina. Muy bien el funnel ahí para limpiar con esos magos todo lo que es el lateral. Muy bien el elegir los lavas. Intenta tirar los lavas delante de los globos para que se coman las minas de rastreo. No los globos, ¿vale? Como te ha pasado en el ataque. Es importante planificar un ataque con la lune donde los lavas vayan a romper. Asegurados de que van a romper porque si no vais a tener un problema a la hora de la limpieza en los últimos edificios. Así que, oye, híbridos TH9. Hemos visto un la lune, un gol a balun. Hemos visto un ataque a dos aldeas anti-dos. Uno con, muy básico, con magos y bajos. Y otro con queen walk, valquirias y cerditas. Espero que os haya gustado. Os voy a traer muchos más ataques híbridos. Tanto para empezar como para continuar. Como para este en estrategias de guerra de keynes. Para los que estáis súper élite ya. También lo haremos para TH8. Poco a poco en TH11 con las guerras de artificieros. Y sin más, me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Pulgarcito. Mandadme, por favor, buy.mr.luis.gmail.com Diseños de aldeas TH8, TH9, TH10, TH11. Anti-perfect y para farming y copas. Y yo las analizo y las subimos. Muchísimas gracias, chicos. Adiós, adiós, adiósito a todos. Adiós, 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 adiós.